Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Uriel Chacano y te voy a presentar lo que se hizo viral, las tendencias en redes sociales. Te presento la primera historia. Acompáñame. Se registró una balacera en Xoanacatepec, Puebla. Presuntamente fue un ataque directo en contra del conductor de una camioneta, el cual se estrelló y murió. Elementos de la policía se dirigieron a la zona. Este lunes en Puebla se inició con un nuevo decreto para la atención contra el COVID-19. Así lo anunció el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, junto con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, en donde se pronunció por seguir las indicaciones de salud. Por ello, se regresa al uso de cubrebocas de forma obligatoria en los 217 municipios del estado. El secretario de Salud explicó las medidas sanitarias que consisten en la en el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y al aire libre cuando el número de personas sea de aglomeración. Aforo al 100%, aunque con autorregulación. Se exhorta a que se utilice la app Alerta COVID. Se pidió usar gel antibacterial y continuar con las medidas de higiene. Todo evento mayor a 300 personas requiere la validación de su protocolo sanitario por parte de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. En medio de controversia y de críticas en redes sociales, así festejan en Argentina su tercera Copa del Mundo. Gente que va a estar prendida cuando Messi traiga la copa y la vamos a estar viendo en vivo y en directo. Esto se puede colapsar. Esto se puede colapsar porque estamos viendo mucha gente en el obelisco y estamos viendo mucha gente en Ezeiza. En Ezeiza donde va a estar justamente la Argentina trayendo la copa. Donde Messi va a estar bajando con Di María, con Rodrigo de Pol, con la escaloneta, con Scaloni, con todo el cuerpo técnico trayendo la copa a casa. Así la impresionante explosión del volcán Popocatépetl que ocurrió este lunes 19 de diciembre a las 6 de la mañana con 39 minutos según el Cenapred. Fue captada desde la estación de monitoreo en San Nicolás de los Ranchos en Puebla. Don Goyo está activo. Debemos de estar a la expectativa. Entran a comer al restaurante Santowa Gastrobar en Puebla y les roban 5 autos. Una de las víctimas denunció que los dueños del restaurante ubicado en la 2 Sur 1103 en el Centro Histórico se deslindaron del robo. Al parecer fue personal del valet Park Hill el que robó una camioneta y 4 autos. Cuando los dueños salieron del restaurante este sábado, no les devolvieron con las unidades. ¿Y ahorita me está diciendo que no va a responder? ¿No va a responder la seca de la situación? No, usted no va a responder. No, usted no va a responder la situación. El restaurante, ellos están aquí. Aquí viene. Ellos están señalando directamente a un evento. A un evento. Ahí viene a un evento. Aquí y dejé mi carro con el valet de aquí. ¿Quién es el responsable? El responsable es el valet Park Hill. No. ¿Quién contrató al valet Park Hill? El restaurante lo contrató. Sin embargo, en su contrato, ya está el valet Park Hill que tiene. Enseñame el contrato de ellos. Quiero saber su empresa de ellos. Ellos ya nos dijeron y todos tenemos grabado. Todos tenemos grabado. Que no están dados de alta. Como empresa, no tienen empresa o nada. En este momento estás informado. Déjanos tu comentario, tu like y comparte este video. Nos vemos en el próximo corte informativo. Adiós.